Chirito que es a los fritos, y el frito le muestro rico Mira que bonito tiene, la chiquita lo soñito Me encanta el contigo, me encanta el contigo Me empieza de canto, que yo te quiero mucho Llena, llena de mi corazón Si no tuve los maras, no te puse de a la reina Porque tú me tienes locos, chiquita lo soñito Tú me quieres rechizar, porque se fue frito lindo Me ha parado y me canta, chiquita lo soñito Me encanta el contigo, yo te quiero mucho Me tiene medio loco, chiquita lo soñito Me ha parado y me canta, chiquita lo soñito Porque yo me quiero solo al chiquita, hoy es que viene el chiquita Hoy es que viene el chiquita, hoy es que viene el chiquita Yo te quiero mucho, chiquita lo soñito Ya me diste tu boca, papi, chiquita lo soñito Quítate la chiquita, chiquita lo soñito Al latino del oriente, chiquita, chiquita lo soñito Para me duele chili, sí, 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 para me duele chili ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!